Muy buenas a todos amigos, estamos hoy un poquito más de Grounded porque el objetivo de hoy Estamos aquí, digo, porque el objetivo de hoy Sigo diciendo, es ese tronco amigos Dentro de ese tronco se encuentran dos cosas Una cosa que buscamos para el día de hoy y un chip perdido del Brassabot Así que, vamos a ver si en el día de hoy nos cunde un poquito el asunto Y encontramos lo que estoy buscando en ese tronco Y ya de paso nos llevamos lo que viene a ser el chip perdido del Brassabot, gente Vale, zona más complicada de todo el jardín Ya sabéis que aquí se encuentra la creme de la creme Los bichos gordacos por doquier Y nada, vamos para adentro porque es que se viene, gente, se viene, se viene Bien amigos, nos encontramos al pie del árbol, así que hay que buscar la cueva para entrar Hay que buscar, mira, 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 he descubierto cepa Uh, allí hay un este y más cosillas, vale, a ver Por aquí, mucho barro, bla, 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 bla Vale, me voy a llevar esto porque es que esto lo necesito, gente Hay que evolucionar, hay que evolucionar cosas Aquí una reorganización de esto Vale, esto fuera, perfecto Vale, pues esto me lo tengo que llevar Porque, claro, hay que seguir evolucionando a un tier superior Y necesito pedruscos de estos Así que de momento, poquito a poco y con calma Vale, veo arañados lobos por ahí dentro Hoy noto el juego, no me va tan fluido como en otras ocasiones ¿El por qué? No tengo ni idea Vale, estación de campo Cuidadito porque, mira, ahí atrás es una araña al lobo Y creo que había otro al lado O sea que con cuidadito, ¿vale? Aquí hay cosas que coger No, no Vale, ya os digo, hoy noto el juego fluido No me preguntes el por qué, pero no noto fluido En algún lugar tiene que estar la entrada, gente No hay más historia Vale, y por aquí ya salimos Vale, no está dentro del agua La entrada, ¿no? Que te estoy viendo venir ¡Estaros quietos, bichos! Que son muy pesados Vale, por aquí no Esto era esto Vale, pues Para allá, gente Para allá No creo que esté muy lejos de la zona de entrada Vamos a ir más hacia el fondo, ¿no? Porque estamos yendo Vale, al fondo y a la izquierda Hacia el centro Mira, 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 mira Allí veo algo, allí veo algo ¿Qué haces? Ya me había puesto yo tenso, tú En plan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estará pegando una pulga de estas, tú Hala, a seguir durmiendo ¡Como no me molestes! Y... Y hala Vale, a ver, a ver, a ver Si consigo saltar bien Entro aquí dentro No me caso Y creo que detrás del tronco ese Tengo durmiendo a otra hormiga O sea, otra araña De estas totronchas A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hop! Buenísima, vale Esta puerta la abrimos Cuando nos metimos debajo del agua Y... Tocamos un botón Y dijimos Este botón no sé qué puerta abrirá Pues es esta, gente Esto me lo voy a poner con esto Y vamos a hacer Lo que viene a ser la... Caidilla suave Eso es Bueno, suave Escucha que va ¿Por qué no has cogido la ciencia? ¿Por qué no has cogido la ciencia? No lo entiendo No lo entiendo Ha dicho No la voy a coger Y escucha Y no la ha cogido ¿Qué cosa más random me hace este muñecajo? Aunque hemos bajado bastante rápido Para bajar Lo que... ¡Uuuh! Esto está volcado, gente Vale, 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 vale Se viene parkour 7 Sí, pues Va el juego y... Voy a reiniciar el juego Sí, porque es que no me va No me va como me tiene que ir esto A ver si ahora me va un poquito mejor, gente Porque no notaba yo muy fluidito el asunto Vale, la historia aquí es encontrar varias cosas Una de ellas Es... Bueno, dos cosas Vale, una receta Necesitamos una recetita ¿Esto se puede romper? No No me he traído ninguna bomba No me he traído ninguna bomba Como necesitamos alguna bomba Vamos, nos va a tocar ir y volver ¡Hop! Vale, esta sí que no la llevamos ¡Hop! ¡Science in the house! Ojo, aquí puedo... A ver... Vale, ahí veo un cofre Sí Vamos a irnos al cofrecillo este aquí ¡Hop! Vale ¡Oh! Amuleto de elfo de la derecha Bueno Que lo tenemos todo ya Uy, mira que bien Y por si tengo... Uf, no me he traído... No me he traído esto fuera Que luego lo voy a... Salud, gente, salud Mira, y esto... ¡Mirad! Me hice la antorcha... Topro La antorcha topro Pues esa me hice Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Que luego se vienen secretitos Que nos quedamos sin ellos Vale Si yo subo por los cables Subo por aquí Esto me indica que puedo subir aquí Vale Bien Esto aquí Claro Que hacer el salto ahí Va a ser tela, ¿eh? Yeah, baby Dios, llevo tres días haciendo el salto este Let's go No te creo que me caigo, no te creo Venga, me ha costado, pero lo he conseguido Gente Vamos a tope De hecho, voy a grabar ¿Cómo? Escucha Que ese salto se me ha atragantado Voy a grabar Vale, lo tenemos por aquí Un dientecillo, ¿no? Venga ¿Quién dijo diente? Venga Vamos 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 Que encima me he llevado el amuleto troncho Gente, hemos sacado de aquí el amuleto troncho Vale, por aquí nada más Por ahí hemos venido, tal Seguimos por aquí Aquí nada Hay que investigar todo esto bien, ¿eh? No se nos puede escapar nada Vale, bajamos Pero ¿por qué? Vamos a ver ¿Qué tienes hoy en contra de coger las bolitas moradas? Las llevamos cogiendo toda la partida, macho ¿Coger las bolitas moradas? Es que de verdad Cuando se pone tensa la muchacha, ¿eh? La ali-hup Cuando dice ali Pero no hace hup No hay que la aguante A ver Vamos por partes Porque Me estoy cogiendo Un chine Con los saltitos Tú Coge eso Ahora mismo Gracias Vale Un detalle Por tu parte Sí, ahora celebradlo Asquerosa Vale Se supone que hemos bajado Pum, 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 pum Y aquí tenemos El ordenador El typical Ordenator, ¿no? Venga Tocamos Vale Nivel A concedido Menos mal Ya que hemos llegado aquí Que nos concedan cosas Nivel A Perfecto Seguimos husmeando, gente Seguimos husmeando Por aquí abajo ¿Qué hay? Vale Pues después de otro parkour En la inversa Epiquísimo Llegamos arriba Otra vez De nuevo Aquí Vale Por aquí nada Por aquí ya hemos venido Claro Ya hemos tocado La puerta Que hayamos tenido que tocar Pues ahora es cuestión De bajar Suavecito Suavecito Con calma ¿Por allí qué hay? Nada, ¿no? Por ahí hay un poquito De nada Por ahí hay un hueco Hay como cables, ¿no? Pero no En principio nada Ahí arriba nada Por aquí ya hemos visto Que nada Y ahora tenemos Dos formas de caer Por el lado izquierdo Por el lado derecho A ver Vengamos por aquí Venga Así Despacito Con calma Muy bien Muy bien Vale Por aquí está complicada La cosa, ¿no? Sí Habrá que ir por aquí Bien Esto es un poco laberíntico Vale Se ha abierto la puerta De abajo del todo ¿Vale? Pero antes de ir Por la puerta de abajo del todo Quiero husmearlo todo bien Vale Perfecto Lo tenemos Pues venga Para abajo A ver Calma aquí Vale Por aquí nada Por allí Mira Por allí hay eso Eso Y esto otro Vale Este es el chip, ¿no? Vale Cepa del chip De Brasabot Perfecto Aquí que tenemos Eh ¡Ojo! Cabeza de pelusa Bien, bien, bien La cabeza me la llevo Llévate toda Gracias Es un detalle por tu parte Esto, mira Ya tenemos el izquierdo y el derecho Venga, vale Entonces, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siempre me vengo con muchas cosas Pero bueno, a ver Esto es prescindible No... No hay problema No problemo con eso, gente No problemo Yo llevar cosa importante No problemo Hay que tirar barro Se tira barro Espera Vamos a tirar el barro Mira ¿Puedo traspasarte el barro? Venga Eliminar un montón Sí A tomar por saco Vale Gestionado el inventario Continuamos Porque hay que coger más cosas Y... Y ya veremos A ver Vale, de momento El chip ya lo tenemos Pero no nos podemos ir de aquí Sin una cosita más ¿Vale? Así que... Habrá que salir de aquí De alguna manera, ¿no? Vale Por ahí no se puede pasar Por aquí tampoco El cajón este ya está registrado Vale, pues toca volver, gente Toca volver Toca volver ¡Oh! Mira Por aquí ¡Hup! Vale ¡Uuuuuh! Vale Me va a tocar vaciar inventario Y conseguir cosas A ver He vuelto a entrar He dado la vuelta He salido Por cierto Me he hinchado a piedras ¿Tú? Mira 12, 17, 3, 21, 9, 18 Me he hinchado a coger piedras Por el camino ¿Vale? Pero el caso es que he vuelto a entrar Venimos Esta es la última puerta Por la que hay que tirarse Y esto es la zona Donde hicimos el primer parkour El primero de todos Y es que si te vienes por aquí ¡Aaah! Ahora sí, gente Ahora sí Aquí es donde estaba El ordenador de fondo Por aquí Noto de investigación Sobre la mantis Esto es lo que buscábamos Que casi me la salto Menos mal Que me da cuenta Vale Madera Hormiga de fuego Mucho más interés Algo digno de la destreza De la mantis Para sellar O sea Muestra para sellar el trato Bueno, el caso es que ya nos dan la receta Gente Ahí lo tenemos Receta de la mantis Fabricar Comida Abajo del todo Receta de la mantis Pedazo ¡Ojo! Pedazo de matriarca Cinco Cabeza de hormiga de fuego Dos Y astilla de madera A ver Cabezas de hormiga Creo que tengo suficientes De hecho llevo una en el inventario Astilla de madera Sí tenemos Pero pedazo de matriarca Cinco Pues no lo sé La verdad Tendremos que ir a casa Y comprobarlo Si tenemos cinco O no Ya estamos en casa Y la pregunta era ¿Teníamos pedazo de matriarca? ¿Os acordáis que nos cargamos a tres? Sí Pues claro Ahora Cabezas Pensé que yo que iba a tener bastantes Pero tengo seis Y astillas de madera Pensé que iba a tener bastante más Pero tenemos diez Vale A ver Podría hacer Tres Vale Podría hacer tres Kebab Y cargar nuestros trepeces a la mantis Como hicimos con la matriarca Pero 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 Claro Eso significa que no podría construir otro tipo de cosas ¿Vale? Tenemos que ir otra vez a por la matriarca Porque si os fijáis Pedazo de matriarca Para hacer la máscara Ya me piden tres Si yo quisiera hacerme La porra Ya me piden dos Son cinco Con lo cual a la mantis No la podríamos cargar dos veces ¿No? Pues tampoco estaría tan mal ¿No? Y me faltan dos musgos de estanque Para hacerme el mega El mega medallón El amuleto de Sara Este enorme Tengo que ir a buscar musgo Como sea en el estanque Pero bueno A ver Centrémono Por un lado voy a hacer La máscara Sí, ya la he hecho Ya está Tarde Entonces Por otro lado La porra Por otro lado El kebab Esto habrá que hacerlo aquí ¿No? Vale Tenemos para dos kebab Gente Tenemos para dos kebab Pues vamos a cocinar Dos kebab No hay problema Uno Y dos Ya está hecho Ya está gestionado Dos veces La mantis Salvo que nos reviente a la primera Y entonces ya Ahí ya se acabó ¿Pedazo de bocadito de la matriarca? Pues va a ser que sí Porque lo vamos a necesitar Sí, sí Sí, sí, sí Así que me preparo Investigamos la cabeza De la polilla Y seguimos A ver Os pongo en antecedentes No es No es que me haya vuelto Un mago Y a partir de ahora Sepa levitar Que no volar Cuidado Son dos cosas diferentes Pero escúchame Cosas que pasan Gente Cosas que pasan Me estaba yo Yendo hacia arriba He dicho Voy a coger La parte de la bici De la tab Voy a saltar Y me ha venido Una araña de estas Se me han puesto a hacer El bailecito debajo A lo cual Bueno Pues ahora sí Que estoy encima de una hoja Pero a veces sí A veces no A veces sí A veces no Cosas que pasan Bueno Ya sabéis Nuestro destino es ahí arriba Seguimos el camino Ven amigos Nos encontramos ya En el tiesto Estamos a punto de entrar Donde la mantis Invocarla Y ver que ocurre Pero antes Hay que ponerse los estados Tengo Solo dos dudas ¿Vale? De si ponerme Esto que es Me voy a poner a otro lado Ahí Perfecto Esto que es Resistencia de aplastamiento Más resistencia a los cortes A ver Es una mantis Entiendo que Con sus estados delanteras Nos hará cortes Así que estoy Entre ponerme eso Porque luego Este era Resistencia Algadas Quemaduras Contrachispas Nada Olvídate ¿Vale? Este era uno Entonces La historia Se quedaría en Hoja legendaria Bien para hacer daño Con las espadas Cavernícola No Si no uso la espada A dos manos Que en un principio Voy a utilizar La espada corta ¿Vale? Brokero sobresaliente Que nos va a venir muy bien Tenemos super resistencia Y más recuperación Probabilidad de crítico Daño de golpe crítico A su vez Si que es verdad Que a lo mejor Parece una tontería Pero a lo mejor Ponerse esta Y que Trulli Dispare también A lo mejor Con esto Trulli dispara O aparece el hormigón Este y punto ¿Saben? No lo sé No lo sé No lo sé Y esto es que No es un ataque A una de defensa Entonces es que No nos valdría Tampoco Pues esa es mi duda ¿Vale? Gente Si ponernos Esta de aquí Esta y esta Debería de quitar Una de crítico Pero Pero mi duda Bueno De momento vamos a dejarlo así Si veo que me chunda Mucho la pandereta Con aplastamiento y cortes Nos ponemos esta Que en un principio A lo mejor quito esta Que es más daño de golpe crítico Y le meto esta Y simplemente dejamos La de probabilidad de golpe crítico Y ya está Voy a hacerlo así Gente Venga Vamos a arriesgarnos Me la voy a jugar A que nos haga Daño de De aplastamiento Por si salta encima nuestra O de garre O lo que sea Se viene Gente Se viene Vale Aquí no hay ni cristo ¿No? Todo limpito Todo suave Perfecto Vale ¿Dónde hay que dejarle? Aquí Entiendo que así Hay que dejarlo aquí Aparecerá por allí O por allí Oye El mosquito ese No No sé si cargármelo Vale Prefiero casi que venga ya Eh Vamos 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 Ya está Gente Vale Así no hay pegas Venga Me preparo todo Me ordeno el inventario Y let's go Venga amigos Let's go Oh Ah Mirala Ahí está Ole 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 Toma Vale Vale Eh Oh Vale 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 Ojo Tiene ataque ¿Dónde estás? No sé si hubiera la planta Si de repente me atacara ¿No? Ojo Vale Tiene ataques Que atraviesan Todo el mundo Vale vale También salta Como si no hubiese un mañana Perfecto Ok 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 Y rompe cosas Y hace cosas De 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 Venga 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 Le afecta A ver He pensado Una estrategia Que es la de correr A través de ¡Wa! Me ha enganchado Me ha enganchado Me hace sangrado Vale Lo mismo Mi estrategia Se está yendo Un poco de garete ¿Vale? Pero tenemos Tenemos muchas cosas Para comer Aquí Toma Toma La cabeza Toma No Que me quedo sin estamina Error 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 Nunca quedas sin estamina Importante Toma Imagina Porque estoy oyendo Vale Vale Calma 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 Toma Vale Si poca salud Si lo sé Es que me baja la salud Como si me hizo mañana Me he traído poti De 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 Mirame y no me menes Toma 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 Corre 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 Vale Eso no sé Que ha sido Pero ha sido Como una Un Pero Corre 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 Meme Meme Izquierda 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 Tome Formidora Como nos cace Uno Nos revienta Corre 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 Que es eso Ay dios No Me gaste el árbol Me gaste el árbol Me gaste el árbol Me gaste el árbol ¡Oh! ¡Ah! De repente da una cosa que viene por el aire ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¡Mentira gorda! Eso ha sido mentira y gorda Y lo sabes ¡No! ¡No! ¡Uh! Vale, vale, vale Bien, bien, bien Aguantamos, aguantamos el tipo Bueno, caí atravesado la pared Digo, el árbol Esa no se si le da Bien, bien, bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Eh! Vale, vale, vale Por el otro lado, por el otro lado, vete por el otro lado Eso es, eso es Recupera estamina, ahora solo corre Vale, ha saltado por ahí, bien, bien Pómate Calma, calma, que me estoy tomando cosas Bien, 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 bien ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! 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 Toma Toma, por milón Venga, 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 vamos bien, vamos bien Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es, corre, corre, carabin Corre, corre, carabin Va a hacer un mega salto No me lo sabemos dónde A ver, cuidado Vale Golpear y correr, golpear y correr Golpear y correr Golpear y correr, gente Vale, calma, calma ¿Pues hubieras terminado el todo? Gracias ¡Que estoy aquí! ¡Que salda, que estoy aquí! Bien, 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 bien Además, con el veneno, poquito a poco, le vamos bajando la vida A veces hace un, como el, 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 los pulsos estropernéticos de estos que te quedas todo tupi Que no te funciona nada, pues a veces no hace eso, picho, eh ¿Qué flechas tengo? Vale Bien, 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 bien ¡No, no, 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 no! Quieto, bandido, que te veo venir ¡Grosero! Venga, mitad de vida ya, gente, mitad de vida ya Eso, ha estado cerca Eso, ha estado cerca Vale, recupera energía, tenemos que recuperar energía, cuidado con las piedras Cuidado, cuidado, cuidado Bien, 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 bien visto, bien visto ¡Corre! 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 Bien ¡Estoy concentradísimo! ¡Aaah! ¡Y él también, y él también! Bueno, ella, que es... ¡Aaah! ¡Bicho, bicho! ¡Me la he patado, eh! Mira, ¿ves? Es lo que te digo de este electromagnético He dejado aquí Bien, 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 gente, vamos, vamos, vamos Let's go, let's go ¡Toma! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eso lo que...! ¡Olo, olo, olo, olo! Pero que explosión es eso ¡Toma! ¡Me vas a pillar! ¡Porque me vas a pillar! ¡No! Pero mal que me ha hecho eso ¡Toma! 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 Es que caen movidas de las plantas que como te pille ¡Te chufla! ¡Te chufla! ¡Te chufla! Estoy concentrado, ¿vale? Voy a hablar un poco menos porque estoy concentrado, no lo siguiente ¡Eso es! Vale, aquí me va a quitar un poco de estamina, no pasa nada Viene por ahí ¡Vale! Se acerca tanto Correr, correr, correr Porque nos quiere saltar al lado Es un perrete y lo sabe ¡Venga! ¡Vamos! 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 Venga Ahí, ahí bien Acortamos bien por el árbol ¡Perfecto! Recarga, recarga Vale ¡Toma! ¡Pues Mirona! Vale Sin problema Sin problema, sin problema Vamos bien, vamos bien Lo importante es que no nos de un bolazo de esos que caen del aire ¿Vale? Que nos timbe lo que quiera, que nos timbe lo que quiera Casi nos coge, ¿eh? ¡Por un pelo loco! Es que hay que estar al loro de todo, tú Casi nos de un bolazo de esos Seguimos, seguimos, seguimos Él corre, nosotros corremos Porque por aquí nos ralentizamos Pero como acortamos rápido Vale, bien, 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 bien Está por el lado derecho, creo Vale, estamos en zona de ralentización Pero escucha, ralentización, ralentización, ¿eh? Da igual, pues como escucha flechas Vale, nos está esperando, ¿eh? No quiere hacer la trama Vale, 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 vale Toma, ahí tienes Otro poquito más de lo tuyo y de lo mío Vale, está a la izquierda Creo que le he dado Viene corriendo, viene corriendo Quiere saltarnos, quiere saltarnos No le dejamos, no le dejamos No le dejamos Bueno, ahí pues casi Vale, toma Ahora hay que rehacer otro salto Aguantamos el tirón Vale, PM, se le he jugado por la izquierda Salto, pero falla por un pelo loco Madre mía Eh Cálmese, cálmese Toma Eh Cuatro, vale Vale No, 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 no se ha caído un polazo Nos ha caído un polazo de esos Pero por qué Es que nos cae la bonita esa Muerto parece matar Muerto, muerto Venga, vamos gente, vamos, vamos, vamos Por qué Es que es empezar a hablar con vosotros Tú Y pillo, y pillo Dos Tres, ya hemos empezado con las cuatro Ah no, dos Solo dos Hombre, yo ya he visto dos nada más Vamos para allá, vamos a dejar un par más aquí Vale, nos movemos, nos movemos ¡Vamos! ¡Vallado crack! ¡Cállate! Venga, vamos, 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 vamos Vente, quita del medio que te reviento, eh Venga ¡Vamos! Izquierda o derecha, izquierda o derecha No, salta Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Va a saltar Bien, bien, vamos hacia allí Una Cuidado con si salta otra vez Pa' ti, por mirón Esquivamos, esquivamos, eh Hay veces que me lanza dos, otros tres, otros cuatro, otra una Vale, estamos en mitad de una nube de polvo Se complica el asunto ¿Pero qué ha hecho? ¡Menudo Predix me ha hecho, tú! ¿Qué haces? No te pongas nervioso Venga, vamos, calma, 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 calma Venga, eso es, eso es Vamos, 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 vamos Se prepara para los saltos Vale, salta en mitad del árbol, eso está bien Cuidado ahora con los pedruscos ¡Vamos! Vale Me voy a echar un poquito para la izquierda para correr para la derecha ahora Vale En principio me voy a echar los pedruscos ¿Es un nuevo, tú? Escucha, que ahora, ahora hace ataques mega rápidos, ¿no? Vale, calma Vale, calma ¡No, no, no, no! Es que me queda ¡No! ¡No! ¡Vamos, gente! ¡Lo tenemos ya dentro de poco! ¡Va, va, va, va! Ya he vuelto a hablar, ya he vuelto a hablar Ya lo vamos a liar Voy a concentrarme, concentradísimo Me bajo hasta la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien Tres cuartos ¡Por Mirón! ¡Ahí se ha fallado! Venga Ya me está enganchando balas estas La primera vez que me he enganchado Cuidado Bien Vamos Vale Venga, vamos, 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 vamos Venga Ahí he fallado Vamos, vamos Una más Guarda esta mina, guarda esta mina Guarda esta mina Muérete Muérete por el veneno Muere Vamos Super depredador A tope Gente, me he tenido que concentrar al máximo Porque es que me diría que no A la mínima que te despistabas Te zarcafruzca, ¿sabes? Pero, tranquilos Ya lo resuelvo ya Dame cosas, mantis Madre mía A ver, es una pelea larga En la cual tienes que estar constantemente Teniendo mucho cuidado Borreando el árbol y demás Pero creo que puedo repetirla Mira, eres masoca Sí, soy masoca, gente Madre mía Yo creo que sí Que me da para repetirla A ver, puedes coger Gracias No te dejan pasar ya A ver Aquí han nerfeado Esta es una flecha random Que aquí han nerfeado muchas veces Porque había gente que se subía al árbol Había gente que hacía parkour por no sé dónde ¿Te imaginas que ahora viene un bosquito y me mata? Bueno Me despollo de la risa Vale En primer lugar Un draguito de agua Que creo que nos lo hemos ganado ¿No? Consumir Perfecto Vale, que nos ha dado esto Nos ha dado la cabeza de la mantis El trozo de mantis Y la garra de mantis Pero nos han dado nueve, dos Y una Y si le doy otra Venga, esto no lo pongo Voy a darle otra La matamos Y conseguimos más cosas Es que es que me venía arriba Ya he grabado, ¿no? Sí, porque veo que no grabo Me mata Y entonces sí que se Bien amigos, bien La segunda vez que me la he cargado He ido del tirón De una Así que ahora voy a recoger cositas Que nos vamos Bien gente Es la hora Es la hora De analizar a las mantis Vale, máscara de asesino Cómo me gusta esto Máscara de asesino Máscara de Relájense A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Analizando, analizando Analizando Peto del asesino Crevas del asesino No seremos los asesinos, ¿no? Venga, va Y aquí que tenemos Ya está Si ya me han dado tres piezas No me puedes dar más de asesino Guadaña de flores Pues sí nos podían dar ¿Y por qué no es del asesino? ¿Por qué es de flores? No entiendo Vale, va Está bien Más cosas Más cosas que nos dan aquí a tope Vale, pues vamos a echar un vistazo aquí No hace falta irnos tampoco a casa, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a ver Guadaña de las flores Necesito cuero de grisalidad, óxido Y cuerda de pelusa Con lo cual ya podemos hacer esto Porque tenemos dos garras Vale, nos sobran dos Perfecto Dice una guadaña mortal y ligera Hecha con trozos de mantis Y una garra de mantis De un asesino derrotado Vale, hace buen daño Tiene muy buena velocidad Ojo con esto Y más daño de golpe crítico Bueno, esto para la vuelta Golpe crítico Tú, viene, viene Vamos, vamos, vamos Y cómo es la armadura La armadura tenemos Máscara del asesino Que da hemorragia crítica Vale, la armadura es ligera Pero ya de por sí Llevar la cabeza tú de esto Es exagerado Tiene que ir por mucho musgo, eh Por lo que veo Vale, luego la pechera ¿Qué tenemos con la pechera? La pechera, tú El peto del asesino Pues escucha Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Un peto Que dé Buena resistencia Es que hemorragia tú Es que podemos dar un par de golpes Irnos corriendo Todo esto da hemorragia Con lo cual te puedes poner La máscara del veneno Las piernas que den hemorragia Y el peto El pecho Algo que sea contundente Bien Que te dé más escudo O lo que sea ¿Sabes? Y ya con eso Ya con eso Vamos triunfando Triunfando Es que madre mía Madre mía Bueno gente Espero que os haya gustado Esto lo dejamos por aquí hoy Y en el próximo día Más Adiós Chao Chau ¡Gracias!